Hola mis estimados amigos, muy buenos días con todos. Hoy vamos a solucionar este pequeño problema de esta motocicleta. Me dice el propietario que cuando activa el claxon, cuando lo acelera, empieza a sonar más fuerte. Y cuando lo acelera aún más fuerte, ya se baja la intensidad del sonido. Entonces, eso es lo que vamos a solucionar el día de hoy. También nos dijo que cuando lo enciende la motocicleta, está en ralenti. La luz frontal y todas las luces están con poca intensidad de luz. Y cuando aún lo acelera más fuerte, recién empieza a alumbrar más fuerte. Entonces, esto es lo que vamos a solucionar el día de hoy, estimados amigos. Vamos a solucionar la luz, la poca intensidad de luz y el claxon que suena muy poco cuando lo deja de acelerar. Entonces, esa es una onda antigua y ese es el problema que tiene. Vamos a arrancarlo para poder escuchar cómo está el sonido y las luces. Bueno amigos, ahora podemos escucharlo, la motocicleta está encendida. Vamos a activar el claxon a ver cómo se escucha. Como lo pueden escuchar, estimados amigos, el claxon parece como estuviera habiendo un cruce eléctrico. Suena, pero no suena con una intensidad muy fuerte. Como queriéndose apagar. Y vamos a encender las luces. La luz está con una intensidad muy baja. Ahora vamos a acelerarlo. Como lo pueden ver amigos, cuando ya lo acelero, la intensidad de luz aumenta. Cuando dejo de acelerar, se baja la intensidad de luz. Entonces, ese es el problema que tiene esta motocicleta. ¿Por qué? En este momento está en ralente, en mínimo, y la luz está parpandeando. Así de la misma manera está parpandeando el claxon. Ya cuando lo acelero, vamos a escuchar acelerando. Vamos a acelerar la motocicleta y vamos a escuchar. Como lo pueden ver amigos, cuando lo acelero, también la intensidad del claxon es fuerte. Pero en ralente, la luz y el claxon empiezan a parpadear. El sonido está parpadeando también. Esto se debe amigos, a este pequeño problema que vamos a solucionar a continuación. Estimados amigos, este problema que tiene esta motocicleta, que parpadea el claxon, y también parpadea el alumbrado de luces, se debe a la falta de la batería. Muchas ocasiones, cuando ya no sirve la batería, también pasa lo mismo. Entonces, ahora vamos a hacer las conexiones con una batería nueva para ver el resultado. Vamos a conectar una batería. Esta moto no tiene batería. Es por tal razón que está haciendo ese tipo de problemas. Vamos a colocar la batería. Bueno amigos, ya hemos colocado la batería con las instalaciones correspondientes. Y vamos a encender la motocicleta a ver cómo resulta esta solución. Bueno amigos, ya está encendida la motocicleta. Y ya con su respectiva batería. Ahora vamos a probar las luces y el claxon. Primeramente con el claxon. Pueden escucharme, estimados amigos, que ya está solucionado el claxon. Tiene una intensidad recta y potente. Ya no está parpandeando con el sonido. Ahora probemos las luces. Pueden verlo amigos, que la luz está potente. Aceleramos. Tiene la misma intensidad. Ya no está parpadeando las luces, ni tampoco el claxon con el sonido. Así es, mis estimados amigos. Que la solución para ese problema es cuando la batería está cruzada de la motocicleta o ya no sirve. O por algún caso no tenga la batería. No hay estabilidad en luces, ni hay estabilidad en el claxon. Bueno amigos, espero que les sirva este pequeño truco para solucionar este pequeño problema amigos. Hasta un nuevo video amigos. Buenos días.